Yo sé, peregrinos, que este tema ya se ha tocado mucho en un montón de espacios, en un montón de programas. Yo sé que tal vez muchos ya están hasta el cupete de escuchar Tesla, México, Elon Musk, Inversión en Monterrey, Andrés Manuel López Obrador. Yo sé, pero créanme que es un tema que no quería dejar pasar, porque me parece muy ad hoc. Fue un tema que yo no hablé realmente y quiero dar mi opinión al respecto, porque fue un tema que causó mucha polémica a niveles internacionales. Y además, como les digo, tiene mucho que ver con relaciones internacionales, con geopolítica. Es más, no hay nada más geopolítico que Tesla y su inversión en México, porque nos habla de que inversores están sacando su dinero de China, que están volteando a ver otros mercados cerca de Estados Unidos. De cómo China, pues parece que ya está migrando de un país que únicamente era conocido como la maquiladora del mundo. Y ahora más bien parece ser que ese lugar ya se lo está cediendo a otros países. Si China más bien se va a concentrar en productos de alta calidad tecnológica. Entonces, bueno, pues la noticia ya la conocen ustedes, peregrino. Tesla va a abrir una Gigafactory, o sea, una mega fábrica en México. Va a ser la fábrica de Tesla más grande de todo el mundo. Más que las que están en California, más que las que están en Texas, más que la que está en Alemania y más que la que está en Shanghai, en China. Entonces, dice Tesla invertirá al menos unos 5 mil millones de dólares en su planta. Pero se estima que pues por todo lo, o sea, en la construcción tal vez va a invertir eso y digamos en la capacitación y todo. Pero en total, ya cuando la fábrica empiece a producir autos Tesla, se está hablando de que alrededor de 10 mil millones de dólares va a ser la cantidad que va a estar invirtiendo Elon Musk y Tesla en México. Dice el gobierno mexicano anunció un acuerdo con Elon Musk para instalar la planta de vehículos eléctricos más grande del mundo. Que dicho sea de paso, peregrinos, hay que decir Tesla se está quedando frente a sus competidores chinos sobre todo. Porque Tesla no está dando abasto construyendo y desarrollando los principales, o sea, los suficientes autos para la demanda que hay en el mundo. Entonces, muchas empresas que quieren autos eléctricos, pues se están decantando por otra opción, ya que Tesla no tiene los autos suficientes. Supuestamente alrededor de entre 200 y 300 microchips, escuchen bien peregrinos, entre 200 y 300 semiconductores se necesitan para un auto Tesla. Son muchísimos, 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 dado que hay una crisis de microchips en estos momentos, pues súmanle a que de por sí Elon Musk no tiene las suficientes plantas alrededor del mundo. Súmenle que además no hay los suficientes semiconductores a nivel mundial, están escasos y pues la producción de Tesla está muy, pero muy lenta. Dice, la empresa estadounidense Tesla del magnate Elon Musk instalará una fábrica de autos eléctricos en la norteña ciudad de Monterrey, que en realidad no es en Monterrey, peregrinos es en una región de Nuevo León que se llama Santa Caterina, que está cerca de Monterrey, digamos vecina a Monterrey. Con una inversión de unos 5 mil millones de dólares, anunció este martes el gobierno mexicano. La llegada de la firma a México fue confirmada el martes temprano por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo haber sellado el acuerdo con Musk durante una conversación telefónica el lunes. Entonces, que aquí peregrinos nos metemos en temas de politiquería entre Andrés Manuel López Obrador y Samuel García, el gobernador de Nuevo León, que pues obviamente Andrés Manuel López Obrador. La verdad, peregrinos, quien consiguió esa inversión fue Samuel García, hay que darle su crédito. Fue una persona que se estuvo moviendo mucho, fue al foro económico de Davos, estuvo en varios foros económicos, estuvo muy cerca de los eventos de Elon Musk. O sea, fue una persona que promovió a Nuevo León para que fuera el destino de Tesla. Además, Monterrey o Nuevo León pues va a estar conectado con Texas, va a haber un corredor. Entonces, pues prácticamente Tesla, Tesla en México, específicamente en Nuevo León, tiene mucho futuro para la exportación de autos a Estados Unidos. Entonces, bueno, arrancó la politiquería en México. Se estaban peleando dar la noticia, tanto el gobierno de Nuevo León como el gobierno federal. Este, pues obviamente siendo Andrés Manuel López Obrador la figura predominante en la política mexicana. Él fue quien cerró el trato a final de cuentas debido a que había, había advertido que no iba a dejar que se construyera en Nuevo León por la, por la crisis de agua. Que la verdad, eso pues está bien, peregrinos. Muchas personas se enojaban y pues yo decía, pues está bien. O sea, Nuevo León pasó una crisis fuertísima de agua, de escasez de agua el año pasado. Pues por supuesto que se tiene que prever este, pues este tipo de inversiones para que ese tipo de crisis no vuelvan a, no vuelvan a acontecer. Entonces, a mí me parecía que Andrés Manuel López Obrador estaba haciendo bien, si es que fuera el caso. Pero honestamente, eso no era el caso. Andrés Manuel López Obrador siendo, es una persona más que brillante en cuestiones de estrategia política. Pues se chamaqueó feo a Samuel García. Eso también hay que decirlo. Este, al final pareció que fue Andrés Manuel López Obrador quien logró ese acuerdo con, con, con Elon Musk. Y no Samuel García, el gobernador de, de, del estado colindante con los Estados Unidos. Dice, trajimos a México una inversión de más de, de más o menos 5 mil millones de dólares para la instalación de una planta de vehículos eléctricos, la más grande del mundo. Detalló más tarde, Marta Delgado, vicecanciller para asuntos multilaterales y derechos humanos. El vicecanciller viajó a Austin, Texas para asistir al anuncio de Musk sobre su plan de inversiones para 2023. La, 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 este, la, la vicecanciller para asuntos, para asuntos multilaterales, Marta Delgado, estuvo presente junto a Samuel García. Samuel, pues obviamente representando a Nuevo León. También la vicecanciller de México, Marta Delgado, representando al gobierno federal, estuvieron en el evento que, que organizó Elon Musk, pues para, con Tesla, para básicamente decirle a los inversionistas que Tesla tenía, pues planes a futuro y que era una empresa, este, pues de alguna forma confiable para que los inversionistas siguieran poniendo su dinero. Bueno, saludos a, a Tenchi, por ahí a mi hermano, uno de, de mis grandes amigos, saludos por ahí que está en la transmisión. Eh, a ver, dice, eh, Monterrey y la escasez de agua. Bueno, aquí viene el tema que les, que les había adelantado. Dice, Tesla se instalará en la zona metropolitana de Monterrey, que les digo, es, eh, Santa Caterina realmente, la capital del estado de Nuevo León, afectado continuamente por la escasez de agua, pero la firma se comprometió a considerar esa problemática, aseguró el mandatario izquierdista, o sea, Andrés Manuel López Obrador, me imagino. Eh, que bueno, ahí podríamos debatir mucho peregrinos si realmente Andrés Manuel López Obrador es de izquierdas, porque tiene muchas cosas, eh, de derecha. Eh, tal vez la más importante es que le encanta, eh, darle poder al ejército, y eso, es, más que de derecha, de ultraderecha. Pero bueno, ese es tema para otro video. Esto va a significar una inversión considerable y muchos empleos, dijo Andrés Manuel López Obrador. A ver, déjenme ver si lo puedo poner aquí. No, no, no lo puedo poner, pero Dios. A ver. De López Obrador. De López Obrador no me cae bien, la verdad. Y no es porque, o sea, no es porque no me guste su trabajo, o sea, es como que no me cae bien él. La verdad. A ver. No. Bueno, ya lo siento, pero el vino no se ve el video. Luego pasa. Dice, eh, la capital que inyectará Tesla será uno de los mayores registrados, el capital, perdón, que inyectará Tesla será uno de los mayores registrados en los últimos años en el país, que en 2022 sumó 35 mil 292 millones de dólares en inversión extranjera directa. O sea, una brutalidad para México, por eso les digo, o sea, no solamente es que México es un país próspero, que es un país con recursos, que es un país que se presta para los inversionistas extranjeros y que además es un país que pues que está neutral ante los grandes conflictos mundiales, sino que además pues está dando esta salida, este éxodo masivo de grandes empresas de China. Pues precisamente por lo contrario, porque está metido en, pues en, en cuestiones bélicas, con Rusia, con Estados Unidos, digamos que ha dejado de ser un país considerado neutral. A ver, dice, el presidente fue enfático en la cuestión del agua, un problema crónico en varios estados del norte del país. En 2022, las autoridades de Nuevo León se vieron obligadas a racionar el suministro por prolonga, por prolongada sequía. Dice, Musk entendió la importancia que tiene atender el problema de escasez de agua con la utilización de agua reciclada, tratamiento del agua incluso hasta para la pintura de los automóviles, comentó. Entonces, ese se supone que fue el trato al que llegaron Musk y Obrador cuando mantuvieron la llamada, porque Obrador, les digo, para mí muy bien, muy preocupado por, por la situación del agua en Nuevo León, que es un problema, o sea, es, es un problema que ahí está, que acontece. Y se supone que al acuerdo que llegaron es que Musk se comprometió a cuidar este tema reciclando el agua para, pues, para la pintura, por ejemplo, de los autos. Dice López Obrador, quien reveló que ya había mantenido una primera plática con el magnate el pasado viernes, había planteado públicamente la posibilidad de que la planta fuera establecida en otra región del país con mayor disponibilidad de recursos. Ahora, pues, no crean que fue capricho de Elon Musk ponerla en Nuevo León. La realidad es que Nuevo León tiene muchas de las industrias que proveen partes para automóviles y eso le ayuda a Elon Musk a hacer mucho más eficiente la producción de automóviles, hacerlo más rápido. Dice un mercado que mira hacia el norte. Dice Tesla, que vendió un récord de 1.31 millones de autos en 2022, es la más reciente gran empresa automotriz en instalarse en México, donde ya operan fabricantes como Ford, General Motors, Volkswagen o BMW, que producen vehículos principalmente para Estados Unidos. Entonces, estas empresas ya están aquí, en México. Ahora, además, están cerca relativamente de Sonora, donde México tiene uno de los principales yacimientos de litio. Entonces, pues, a Tesla eso le viene de maravilla. Dice, las compañías buscan el acceso al mercado estadounidense y las ventajas que ofrece el Trato de Ilebreo Comercio, el T-MEC, entre México, Estados Unidos y Canadá. Acuérdense a peregrinos que eso se los comenté al principio de este video. Les dije, bueno, realmente, pónganse en el lugar de los inversionistas y para ellos es increíblemente fácil llevar sus productos a Estados Unidos si los fabrican en México. México tiene Tratado de Ilebreo Comercio con Estados Unidos, es un socio que no tiene problemas con nadie, es además mano de obra barata. O sea, tenemos todo para que inversionistas extranjeros nos vean como país de destino de sus grandes capitales. Dice, por ello, muchas de ellas están ubicadas en zonas cercanas a la frontera como Nuevo León, un estado con fuerte vocación industrial que también acoge una planta de la surcoreana KIA. Que eso también es cierto, pero desde que llegó KIA a Nuevo León, personas que yo conozco que radican allá, se han dicho que cambió para muy bien todo el panorama económico de Nuevo León a raíz de que llegó KIA Motors, la empresa surcoreana. Que dicho sea de paso, se ha posicionado como una de las grandes automotrices a nivel mundial, precisamente porque de ahí puede venderle a Estados Unidos, que sigue siendo el mercado más atractivo por el valor económico que representa. Entonces, pues déjenme su opinión en los comentarios, peregrinos, sobre este tema de Tesla, Elon Musk, México, Obrador, Samuel García, Politiquería y todo lo que aquí hablamos. Gracias.